de la misma manera se debe respetar la vida privada de un menor de edad lorenzo lasso pide respeto a la vida privada de constanza hija de edith gonzález el viudo de la inolvidable doña bárbara quien estuvo casado por ocho años con la actriz reapareció ante los medios de comunicación y en su breve intervención hizo una fuerte petición sin reparos lorenzo lasso solicitó a los representantes de la prensa que respeten la privacidad de su hijastra constanza krill ya que con sólo 15 años es menor de edad contundente lasso dejó claro que es bien interesante para él ver cómo se busca mantener fuera del ojo público la vida de un delincuente pero que ese mismo trato no ocurre para con la joven es bien interesante ver que los medios respetan la privacidad y la personalidad de un delincuente y que de la misma manera se debe respetar la vida privada de un menor de edad recordemos que tras la partida de edith gonzález el pasado 13 de junio se especuló muchísimo sobre quien quedaría a cargo de su única hija constanza sin embargo a finales del mes de julio trascendió que la custodia de la adolescente estaría a cargo del padre el político santiago krill no obstante lazo con quien cons como le decía su madre vivió casi una década se ha mantenido en contacto con ella y no faltó a su cumpleaños el pasado 17 de agosto vale resaltar que el viudo de gonzález ha sido muy comedido en sus declaraciones sobre el tema ante los medios de comunicación pero siempre ha dejado claro que la quinceañera no le faltará nada va a ser una niña muy consentida y muy feliz estamos comprometidos con esto lorenzo merece el reconocimiento de todos los fans de edith porque él supo llevar la enfermedad de edith con una dignidad y una cabellerosidad muy bien esto es lo que tengo que decir gracias y y y y y y y ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas. Gracias.